Bueno, y el día de mañana se tiene ya programada la inauguración del memorial de las víctimas de la violencia mañana viernes a las once de la mañana y una de las principales impulsoras es la señora María Elena Morera de la asociación Causa en Común. ¿Cómo le va, María Elena? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, muy buenas tardes, pues ya mañana se llegó finalmente el día, después de muchas complicaciones, después de haber permanecido en el olvido durante varios meses de la inauguración de este memorial para las víctimas, María Elena. Pues yo creo que es importante para quienes estuvieron en el proceso y quienes quieran pasar un rato de paz en él, por lo que nosotros estuvimos pidiendo que ya que se había hecho, pues lo mínimo que podrían hacer era abrirlo, a que la gente lo visitara, y me parece que es una buena idea lo que terminó decidiendo el presidente Peña. María Elena Morera, hay quienes se preguntan, nos preguntamos, ¿Qué puede aportar un monumento como este para el consuelo o la justicia hacia las víctimas de la violencia, hacia los familiares de las víctimas de la violencia? Muchos de ellos muertos, muchos de ellos desaparecidos. Mira, en principio debemos decir que un memorial se debe de construir, se debe de construir con la memoria precisamente de todas las personas que han sido víctimas, y esto aún no se ha hecho, porque lo primero que tendríamos que tener, por lo menos, es el nombre de las personas que han muerto y las personas que han desaparecido. Sin embargo, este monumento se decidió hacer de esta manera, hacer primero el monumento y después hay un espacio para la construcción de un edificio donde se harían las investigaciones. Entonces, yo creo que la gente que lo quiera visitar, bueno, pues podrá, me parece a mí, yo lo he pasado por ahí varias veces, porque es de camino de mi casa hacia la oficina, y realmente es un lugar bonito, es un lugar tranquilo, donde la gente pues puede ir a pasar un momento de reflexión. Ahora, señora Marilena Moreira, pues la gente que no vive en la Ciudad de México, gente de toda la república que ha sido afectada por la violencia, y que tal vez vean esto una manera de recordar a la persona fallecida o desaparecida, ¿tiene que seguir algún procedimiento para que el nombre de su familiar sea inscrito en alguna de estas columnas? Mira, yo creo, la verdad no lo sé, porque no estuve yo en el en el proceso de la de la de la de la edificación, sin embargo, sí me parece que se deba seguir un proceso, ¿no? Porque si no, pues al rato vamos a tener grafiteros adentro poniendo sus nombres. Entonces, yo creo que el proceso, pues, va a ser un proceso sencillo, simplemente demostrándose la persona fue vista, y me parece que eso también va a servir para que se se inicie la memoria, porque desgraciadamente ni siquiera sabemos en realidad cuántas personas han muerto y cuántas han desaparecido, tampoco no es un monumento a los desaparecidos del presidente Calderón, del 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 periodo del presidente Calderón, me parece que debe de ser un un monumento a todas las personas que han muerto, principalmente personas que han muerto por abusos del Estado mexicano, y esto podemos hablar desde mil novecientos sesenta y ocho que hubo muchos abusos. Mañana va a estar en esta inauguración, por supuesto, ustedes, los activistas, la señora Isabel Miranda, el señor Alejandro Martí, usted, algunos otros activistas sociales que se han manifestado en contra de esta situación de violencia que vivimos en México desde hace ya varios años, pero va a ser inaugurado por una subsecretaria, por la subsecretaria Lía Limón, ustedes hubieran preferido que estuviera el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, hubieran preferido que no estuviera presente ninguna autoridad formalmente, María Elena. Mira, yo no voy a estar presente porque nos acaban de avisar hace unos días y estoy yo fuera de México. Yo creo que debió de haberlo inaugurado el presidente Calderón o dejarlo a que las víctimas fueran las que la inauguraron. Porque el hecho de que no esté el presidente Calderón en su momento y ahora no esté el presidente Peña Nieto, bueno, pues, claramente manda una señal de que no es importante para él, esto si no es importante para él y para su gobierno, me parece que las víctimas pueden ir solas a inaugurarlo o pueden decidir y cuando quieran. Aquí lo importante es que ya va a quedar abierto al público porque estaba cerrado con unas manchas y en ese momento, bueno, pues, ya va a estar abierto al público, ya me imagino que pondrán gente que sea, pues, los jardineros que estén pendientes y las personas que estén pendientes de las fuentes. Entonces, creo que lo que necesita la gente es asistir en el momento que sienta que deba de ir. Bien. Y no como un acto protocolo. Muy bien, pues, esto por una parte, el memorial de las víctimas de la violencia que se inaugura mañana a las once de la mañana. Ustedes después, María Elena Morera, piensan apoyar a Javier Sicilia en su solicitud respecto al tema de convertir también la estela de luz en un monumento, en una estela de la paz. Ya, como muy bien decía, hace unos momentos, la gran mayoría de la gente que ha sido viva de la violencia no vive en la Ciudad de México, ¿no? Y valdría la pena preguntarte si queremos otro monumento a unos pasos de, o hay la posibilidad de que se haga en algún otro estado de la república. Si la mayoría de la gente quiere a la estela de luz como un espacio de piscinas también, bueno, pues, por supuesto que lo apoyaremos. Sin embargo, lo que yo alcanzo a ver cuando paso por el monumento, por el la estela de luz, y lo único que me recuerda la estela de luz es la corrupción que vive México, no me recuerda a las víctimas, pero habrá que ver qué es lo que le resuelve a la mayoría de la gente. Bueno, pues probablemente sea una mejor propuesta hasta que hace de replicar un monumento a las víctimas de la Ciudad de México en otro estado de la república. Sí, porque hay muchísimas víctimas, entonces no podemos pensar que las víctimas, por ejemplo, de los estados del norte, como es Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, se vayan a trasladar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí creo que debemos pensar en otras alternativas, no creo que uno o dos memoriales sean sus víctimas para el dolor que ha vivido México. Claro. Y me parece que esto se debe de primero la memoria y después el espacio. Gracias por conversar con nosotros, María Elena Morera, muy buenas tardes.